Miren que viene allá muchas, miren que viene allá No lo tomen así, porque no pueden ser amigos Estamos amigos, miren, lo malo que es Miren, lo malo que miren, la primera vez ¿Qué creen que me dijo la ley ahorita? Porque ya me ha dicho a mí que no se iba a ir, que ya había decidido que no Y me dice, pero me da pena llegar por los bichos a ver que van a decir Entonces, ¿dónde está el apoyo? Es que somos amigos, pero lo malo que hacen así pues Mira, yo sé cuando la Daisy estaba mintiendo y yo sé cuando no Y la Daisy no estaba mintiendo, hija Mira, chicle, a vos te pueden joder Te pueden decir lo que quieran los demás, pero a mí sí me da gusto que estés de regreso ¿De cuándo acá, camarón? Si ustedes dicen que no se quede ¿Otra vez que no lo grabamos? Fue un abrazo sincero Don Johnny No te vas a ir, ¿verdad? Abrazo sincero Vamos a comer tacos, por lo menos Por lo menos Calma, esto merece ir a tacos No, merece ir a tacos Hasta las 5 Merece ir a tacos Sí, ¿cómo merece? Merece ir a tacos Ustedes no saben cómo era la cosa pues Si esta bicha ya iba, men Si ya iba Por eso, hermano Pero lo bueno es que reaccionó ¿Y a dónde iba? ¿Por dónde iba? Por la calle Hombre, hija, que ya pues ya estaba decidido Bueno, había decidido, habían decidido por ella La sala se fue La sala se fue Sí, se fue Pero la otra no se fue acá Ok, ya Antes de que se fue Ni modo Así es la vida Pero si se fue la sala Sí, se fue Y no dijo ella Al final No me quiero ir O sea, no Así Te recatamos Es que yo sabía dentro Que no se iba a ir Y como que Así que Sí se iba a ir Entendí Entendí la parte Nosotros ya sabíamos Que aunque se despidiera De todos No se iba Entendí la parte ¿Me puedo decir algo? Sí Me puedo decir algo Eso es lo que ustedes son Dijuntos Eso es lo que desanimaba Es que mira Es la chiquima Mira, mira Como ustedes saben De que yo la chiquima La acabo La friego La jodo Y todo Pero yo sé ¿Por qué no me dice Que yo si yo me voy Medito? Adiós Adiós Que te vaya bien ¿Por qué? Pero 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 la chiquilín Fue decisión de ella Quedarse O sea Si me entendés O sea Ella ya estaba Prácticamente El tío llegó allá Y le dijo Daisy Se me apura Por favor Que ya tiene que irse Y la Daisy Le dijo No me esperen Por favor Que yo no le he dicho Que me esperen Entonces ahí está la respuesta Ella no quería irse Hija Ya estaba No Porque prácticamente La estaban Presionando Sabes lo que es la presión Bessi Saray Ramos Es una presión Vaya Entonces cuando estás Bajo presión Vos y tenés poco tiempo Para decidirte Yo no había ni que hacer Y todo Pero es que yo salí Ahora me entiendes Que se iba a ir Entenderlo Bessi Se iba a ir Y todavía Y todavía O sea Se iba a ir Si yo le hubiera dicho Baja chivo Andate En el momento Y allá Estuviera ya Haciendo las cosas Y ya fuera de camino Pero La entretuve Y ahí un ratito A Chiklin Le dije Chiklin Pensalo bien Pero es que Yo siento que Todo es al revés ¿De acuerdo? Cuando la Chiklin La vez pasada Estaba diciendo En el concurso De MIPA Que ella se iba a ir ¿Y qué le deseamos otro? Andate Pero es que Uno sabe Como le digo Entonces ahora Que la Chiklin Ir de verdad O sea Que se iba a ir ¿Qué le deseamos? Le decíamos Todo lo contrario Ajá Lo contrario Entonces era O sea Tienen serio Pero sabíamos Que en el concurso No No O sea Que está aquí La Chiklin Y que me lo haces 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 Yo sinceramente Yo sinceramente Por más que Con esta bicha Jodamos Y nos saltamos Así Pero ya está También Está tomado Karina O sea Es muy en el fondo Ella es buena persona Y muy en el fondo Ella tiene Sentimientos Entonces Yo eso lo valoro Y con lo poquito Que ella Se ha demostrado Conmigo Sí Pues Es el más contento Que no se puede Miren Yo me puse Enojado Porque De todas Anduvo despidando Y yo ya Andaba con la bailarina Y nadie Que se acordó De mí Pobrecita La Chiklin Y llorando En el camino ¿Qué pasó? ¿Cuánto salió? ¿Cuánto salió? ¿Cuánto llegué A la casa Le digo a mi mamá Má, mate La gallina Más gorda Que tenga Que la Chiklin Me juega Gracias Gracias a Dios Mira, crees que no Verla de nuevo Adiós Chiklin Gracias a Dios Gracias Gracias Bicho 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 Te puedo decir una cosa No es el momento Para apoyar la vista No es el momento No es el momento Porque la Chiklin Está aquí Es que Es que Entiendan Entiendan Estas son cosas De que De que se ve en cuanto hay que ponerle seriedad pues no seriedad sino que que sentimiento vaya el problema es que mira la bicha decidió no irse chivo a lo mejor también por la amistad que hay en el canal y todo para que venga aquí y usted le dice ay chiquilita que no te fuiste pues si me entiendes si es que yo sé que es jodar y todo pues pero y dígame no hay una duda y la estela si tuvo es que ella no es que no tuvo los huevos ella tuvo los huevos al contrario ella tuvo los huevos para quedarse es una decisión que no cualquiera te da la oportunidad que la comience y más si ella la explica ya pero no la va a entender como mamá si ustedes lo que lo difícil que fue la presión que tuvo en la casa lo que tuvo que haber aguantado de lo que le hayan dicho por no haber seguido es que si como dice ella si ustedes supieran lo que ella acaba de pasar en la casa tal vez no estuvieran diciéndole así o sea yo sé que es jodar y que todo va como digo yo dijo la mayel y hoy dijo la vez y aquella vez que ya dijo que se iba a ir chivo yo mismo decía deis y lo mejor que pudiste hacer dale andate pero yo sabía que porque ella andaba en común un capricho pero ahora es es sentimiento sabe es algo que ella decidió porque lo decidió es así pues o sea no es no es porque la verdad que usted a uno le dice mira uno está pensando en irse y usted lo agarra de chiste y me dice andate que no te quiero ver y todo y yo que le empiezo y tú no le he hecho nada para que me tenga la voz nos dice metanse la mente show 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 todo es show no no ustedes son ustedes son todos humanos una cosa que cuando es show y otra cuando no pero yo venía serio yo también yo venía serio pero miren no o sea que la gallina es paja la gallina es paja no es serio entonces no es paja la gallina yo ya me había creído que iba a matar una gallina porque la chiquita se había ido pero yo seriamente le venía diciendo que quizá o sea que yo no haya visto seriamente 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 o sea serio pero seriamente vamos a ver que mi mamá va a matar una gallina por la chiquita pero miren lo importante es que ya está aquí la chiquita y lo importante es que no vamos a encontrarla eso no es importante no si no hubiera visto tanto su salcamo en ustedes por la bicha si hubiéramos ido pero ese salcamo ni el camarada es que no es tan grande no hay nada no hay nada si no no hay nada en el plan de que en realidad lo que duele sinceramente si yo cuando estaba con él a mi me decís como a mi como desechando como un nudo la verdad que yo cada vez que gracias al diablo y al saco no como que despido a alguien pero siempre me da eso verdad y si me duele que haya ido la hermana de ella aunque no era yo le dije yo a ella va la estela si se siente feo pues pero la estela pues ni modo va no pero igual si pero lo que me refiero es que ella no ha estado con nosotros tanto tiempo como la chiquita y no ha estado ni siquiera en el canal así de que de canal canal entonces si le toma cariño a una dicha porque es buena onda y bien tranquila y y pues madura y hasta servía para aconsejar a la deis y y todo va así pero imagínate la deis y que ha estado previamente dos años ya con nosotros y la deis y la deis y la deis y que más deis y que la supervisora es la infiltrada es la tiendera vieja a mi o sea tomó una decisión pongase en el papel de que su hermano estaba decidido irse y está más pequeño que usted va está más grande se ayuda a que usted lo puede ir a cuidar y tener esa dicha esa o sea esos huevos agallas se vaya mi hermano y que toda la familia te está atacando dale andate es el momento es el momento hacerlo ahorita si no es nunca no pero y tuvo los huevos como dijo que él también de ir allá y no le va a decir la familia ese camarón tal vez pero vale o sea tal vez tal vez cuando miro los videos tal vez dice más pero la dicha como dije yo ella probablemente ha sido independiente desde que entró al canal pues sí y eso es lo que decíamos a ella cuéntame una palabra amor si decís no no te vas no te vas pues sí y así puede que no me gustaría ir tampoco me pueden obligar si vamos devolverme el abrazo del diablo jajaja de veras que te va el coño de fuera de la barra de la barra de la barra de la barra es que te amamos pero así un poquito los trabajadores el diablo no los trabajadores ah si pues si allá sabes el camarón de la barra de la barra de la barra pues si yo creo que ya está bien ah si si a las 3 yo le dije a aquella como allá estaba ah allá estaba desmitido y venía no hacia el rondo agrado y lo pagamos allá y le dijeron a los bichos todas las sodas churros y pandas que quieran así que quedamos que para las 3 de la tarde a las 3 a tomar nadie 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 ha mencionado a chamusco en estos días díaz díaz